Preparate A ver chicos, esta la hacemos en una Sí, a ver Julito, te pongo por aquí Muy bien, ahí, perfecto, mira Mr. Choco suelta la música y entonces empieza el baile a Julio Así que le das, izquierda para acá y derecha para acá, después le das media vuelta y después la vuelta y le das No, 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 basta. Estas cosas no van más El Perú necesita soluciones serias y no políticos que hagan tonterías Mi nombre es Julio Guzmán y te pido que nos acompañes a recuperar nuestro país y